¡Suscríbete al canal! ¿Qué estuvo funcionando ofensivamente, hablando para ti, que obtuviste esos resultados en momentos donde había rally? ¿Sabe? Yendo al plato, buscando un buen picheo y hacer contacto con él, ponerle el bate bien a la bola, a ver qué pasa. Háblanos de ese trabajo que estuviste haciendo con Eni Romero en el día de hoy. Cinco entradas, cinco ponches, dos carreras solamente. ¿Qué estuvo mejor en el día de hoy? ¿Cómo se estuvieron entendiendo? O sea, Eni Romero, un picheo con mucha experiencia. Yo trataba de llevar con él el juego. Teníamos un plan de cómo atacar a los bateadores, mantenernos arriba en el conteo. Y nos resultó muy bien, tú sabes, tratando de finalizar a los bateadores cuando teníamos la oportunidad. ¿Cómo pudieron hacer ese ajuste en medio del juego, luego de que en la primera y en la segunda entrada, Liceo anotara una vuelta en cada una? ¿Qué fue lo que mejoró a partir de ahí, que lograron en un momento retirar siete bateadores de manera consecutiva? O sea, la ejecución de los picheos, tratar de mantenernos arriba en el conteo. Y tú sabes, ejecutar cada picheo en cada momento que se debía, tú sabes, ponerlo donde van. Victoria importantísima para los Leones, ganan once carreras por dos. Anímicamente, ¿cómo les hace sentir ver este poder ofensivo cuando vienen de una derrota en la cual las carreras no bajaban? Tú sabes, la pelota, lo que podemos controlar es la defensa y el picheo. El bateo va y viene, pero hoy gracias a Dios las cosas salieron bien. Podemos poner buenos turnos en el juego y las cosas no salieron. Vamos a tratar de mantener también energía en el dogado y con nosotros para los próximos juegos tener una racha victoriosa. Muchísimas gracias, Freude. Siempre. ¡Gracias!